Mientras estemos compartiendo esta charla, varias personas irán perdiendo la visión. Cada 5 segundos un adulto queda ciego y cada minuto un niño entra en el mundo de las tinieblas. Se calcula que más de 7 millones de personas al año quedan ciegas en el mundo. Tenemos que pensar y desarrollar formas diferentes de acceso a la información, a la educación y al mundo laboral para las personas con discapacidad. Por eso estoy acá, para contar mi historia de inclusión. Soy licenciada en sistemas y docente de informática. Y gracias a esta doble función, desde el 2006, le enseño a programar a personas hipoacúsicas. Hace un tiempo me convidaron a dar un curso a 25 jóvenes. Me puse muy contenta. Pero cuando me dijeron que estos jóvenes no eran hipoacúsicos, sino eran personas con visión disminuida y en su mayoría ciegos, entré en pánico. Yo respiré hondo y, para calmarme, cerré los ojos y comencé a pensar. ¿Cómo sería leer una noticia en el diario si no pudiera ver? ¿Cómo usaría una computadora? ¿Cómo sería corregir una línea de código si no supiera lo que pasa en la pantalla? ¿Cómo podría pensar un programa? Más preguntas tenía, más miedo me daba. Pero, por otro lado, yo no quería desistir. Mis alumnos estaban buscando una salida laboral, una nueva profesión. No querían ser ni catadores de vino ni de perfumes. Hay gente que tiene la falsa creencia de que cuando una persona queda ciega, de la noche a la mañana, aumenta el olfato. O bien, algún otro sentido, como el tacto. Esto no es cierto. Las personas ciegas pueden hacer un sinnúmero de actividades, siempre y cuando no involucre el uso ineludible de la vista. Pero mis alumnos querían ser programadores, no querían ser cirujanos. Por eso busqué ayuda. Fui a escuelas para ciegos. Y ahí aprendí que hay muchas herramientas tecnológicas que permiten que todo aquello que es visual en una computadora pueda ser visto por otros sentidos. El oído, el tacto. Descubrí los lectores de pantalla, que son aplicaciones que trabajan con las de escritorio, las de oficina. Y permiten que una persona sin visión o con visión disminuida pueda navegar por internet, armar un mail, armar un documento. Nos van leyendo como si lo hicieran con nuestros propios ojos, letra por letra, línea por línea. Son verdaderos alcahuetes informáticos. Pero además están los magnificadores que permiten aumentar una parte de la pantalla, como una lupa. Y encima, si estratégicamente combinamos el color del fondo y de la letra, una persona con visión disminuida puede ver más y mejor. Bueno, pero además de estas aplicaciones, además hay otras herramientas. Hay dispositivos como la línea Braille, que van a leer y codificar entre 20 y 80 caracteres. Bueno, gracias a esta investigación tenía resuelto un problema. Mis alumnos podrían usar una computadora. Pero junto con esta solución me apareció una nueva duda. ¿Cómo haría para que mis alumnos tomaran un apunte? Como docente sé que el apunte ayuda a reforzar lo aprendido en la clase. La respuesta me llegó rápidamente. Usar un grabador, un grabador digital, que me permitiera al finalizar cada clase, entregarle el audio de la misma. Pero no solo con la parte teórica, con todo lo que en la clase hubiera ocurrido. Los comentarios de los compañeros, las preguntas, las dudas, las tareas. En definitiva todo. Pero además iba a ser mejor que un apunte. Porque un alumno lo iba a poder escuchar una y otra vez hasta que un concepto quedara aprendido. O comprendido. Hasta en el colectivo lo iban a poder escuchar. Bueno, así las cosas se iban encaminando. Les pido por un momento que cierren los ojos. Así comenzó mi primer día de clase. Un caos total en el aula. Todos los lectores de pantalla leyendo al mismo tiempo cosas diferentes. Por suerte, mis alumnos venían preparados. Todos con sus auriculares y salvaron la situación. Eso sí, les pedí que se lo pusieran de un solo lado. Así también me podían escuchar a mí, no solo a la computadora. Ese primer día yo tenía un nudo en el estómago. Y mis alumnos muchas expectativas. Que la verdad no sabía si iba a poder cumplir. Porque para que enseñar a programar sea fácil, hace falta que el alumno tenga un pensamiento analítico y abstracto. Programar es justamente dividir una tarea en partes. El programador debe dar el lineamiento, los pasos lógicos a seguir, darlo en un lenguaje de programación. Y no se debe olvidar lo que el usuario va a hacer en interacción con el programa. Programar es encontrar el algoritmo adecuado para resolver el problema. Ese conjunto finito de pasos que resuelve un problema. Como el algoritmo de la división. Parece difícil, ¿no? Me fue muy fácil. Porque en la vida de las personas ciegas se van llenando de algoritmos. Ellos van creándolos en forma inconsciente, sin que se den cuenta. Como por ejemplo, preparar un café en la cocina. ¿A cuántos pasos está la cocina? Si toco la mesa del comedor, estoy por el camino correcto. Pero si toco el sillón del living, no voy por el camino adecuado. Con el bastón, si golpeo y el ruido es de madera, todavía estoy en el living, pero si el ruido es de mosaico, ya llegué a la cocina. En la calle, si pasé el negocio de Doña Clara, me voy a tener que agachar, porque el toldo siempre está muy bajo y me puedo golpear. Son tres pasos los que tengo que dar a la derecha para no caer nuevamente en el bache de la vereda. Estos son algunos de los ejemplos. Podría contarles muchísimos más, pero todos los ejemplos tienen algo en común. Todos ellos tienen algo en común. Una situación problemática, un conjunto de tareas que lo resuelven y un análisis de la situación. Mis alumnos pensaban como programadores. No les tuve que enseñar esto. Solo les tuve que dar el lineamiento de la programación. Y gracias a esto, al cabo de ocho meses, dos meses antes de lo previsto, mis alumnos eran programadores, programadores de sitios web accesibles. Pero no solo accesibles para la discapacidad visual, sino también para otras discapacidades. Y esto lo logramos trabajando en equipo. Ni ellos solos, ni nosotros solos, juntos. De los 25 jóvenes, 16 aprobaron el curso. Y de esos, algunos están hoy trabajando conmigo en capacitación para personas con discapacidad. Otros armaron una cooperativa formada por personas con y sin visión disminuida. Obviamente, para crear sitios web accesibles. Esta inserción exitosa la pudimos lograr gracias a que ellos estaban capacitados. No se puede tomar una persona con discapacidad para un puesto para el cual no está capacitado. Recuerdo a Emiliano, un alumno mío hipoacúsico, que su primer empleo fue en una central de soporte telefónico. ¡Qué ironía! ¿No se imaginan una persona que no escucha bien atendiendo el teléfono sin la adaptación necesaria? Pero no solo. Ellos tienen que estar capacitados. El equipo también. El equipo que los va a recibir, tienen que estar conscientes de cuál es la discapacidad. Virginia me contó, cuando terminamos una capacitación, que su primer día de clase, de clase, perdón, de trabajo, la ubicaron de espaldas al resto del equipo. Al mediodía se levanta para ir a almorzar y no encuentra a nadie. Dice, ¡qué raro! No les debo haber caído bien. Y así lo mismo al día siguiente, al otro y al otro. Y ella se seguía preguntando, ¿me podrían haber invitado, no? El viernes decidió levantarse un ratito antes y casi con ella se levanta uno de sus compañeros y dirigiéndose a todos le dice, ¿Quién viene hoy a almorzar? Y dirigiéndose a ella, le dijo, ¿Vos tampoco vas a venir hoy? ¡Dale, vení! Claro, Virginia lo supo porque le leyó los labios. Nadie se había dado cuenta que ella era sorda profunda. Como tenía muy buena oralidad, todo el mundo pensaba que era altiva, que no se daba con nadie. El equipo aprendió por la fuerza esta realidad. No le tengamos miedo a la inserción de las personas con discapacidad. Preparémosnos, movilicémosnos. No quisiera dejar de agradecer a todos mis alumnos, porque gracias a ellos aprendí que no hay límites en la enseñanza. No hay barreras, sino las que nosotros nos ponemos en nuestro propio camino. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.